El gato Rainbow y la gata Moon El día que gato Rainbow celebró su cumpleaños Hoy gato Rainbow está muy concentrado, ¿estará dibujando? ¡Hola gato Rainbow! Cuéntanos, ¿qué tal estás? ¿Qué has hecho esta semana? Ah, claro, pero si no hablas, perdón. ¿Qué estás escribiendo? Fiesta de cumpleaños, tarta, globos, música... ¡Tú estás preparando una fiesta de cumpleaños! ¡Qué bien! ¡Pues sigue, sigue! ¡Hola, gata Moon! ¿Cómo estás? ¿Sabes que gato Rainbow está preparando su fiesta de cumpleaños? Es que no se lo habías dicho. Se me olvidaba que gata Moon se emociona demasiado con las fiestas. A gata Moon le encanta ayudar con las fiestas. Y si es el cumpleaños de su hermano, ¡más todavía! Gato Rainbow, mientras tanto, va a hacer la tarta. Con harina, azúcar, leche y huevos. Nadie dijo que decorar una fiesta fuera fácil. Sin embargo, a gato Rainbow le va de maravilla en la cocina. ¡Ay! ¡Eso se va a caer! A ver, así... ¡Ups! ¡Pues no! ¡Eso es! Fijándote en tu dibujo nada puede salir mal. ¡Lo habías cogido al revés, gato Rainbow! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, gata Moon! ¿Dónde está? ¡Ánimo, gata Moon, que te está quedando precioso! Gato Rainbow ha decidido hacer una tarta más sencilla. ¡Bien pensado! ¡Qué chulada! Esta va a ser la fiesta del año para los amigos de Gato Rainbow y Gata Moon. Bueno chicos, pues ya tenéis todo listo. ¡Qué bien trabajáis en equipo! Esta fiesta tiene de todo. Música, globos, tarta, limonada y también banderines de colores. Ya solo falta que lleguen los invitados. Son las 5 y todavía no ha llegado nadie. ¡Qué raro! Las 5 y 20. Oye chicos, ¿pero vuestros amigos sabían que tenían que venir? ¡Las invitaciones! ¡Nunca fueron enviadas! ¡Se os olvidó lo más importante! Pero bueno, no pasa nada. Podéis celebrarlo con ellos otro día y hoy disfrutar de la fiesta vosotros. ¡Hasta luego chicos! ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!